Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Podrán ingresar solo de 8 a 9 de la mañana. Están agloberando la gente. Tranquilos, vamos a trabajar para que no nos haga falta la comida. Desde el sábado fuimos autorizados para hacer el diagnóstico de COVID-19. Pero me preocupa que no salga a las calles, que no colaboren con lo que... La gente que no se cuida y no se queda en las calles, mire cómo perjudica a personas buenas que le sirven a la humanidad, que están subidas precisamente como la dio mi hijo por todos. No, no hay que asustar a uno. Si le toca, le toca. El diosito me llevó del cielo. Me iba a ir y me dice la vecina, no se vaya que le van a dar el mercado. El 80% de la población es asintomático. Yo que pensé en Jotacaleta. Que no sea tan así, mi corazón daño, ¿ok? Yo tengo una ahí que comprender, mamá. Bueno, mi amor, gracias. Bueno, las amo mucho. Yo las bendigo. Pero yo les agradezco con el alma a todos. Me da un poco de temor bajar y contagiarme. Tengo cuatro años acá. El flaco rojo significa pedimos ayuda. De esta pandemia salimos juntos. Los de Santa Fe nos van a dar para el otro fin de semana. Sí, el mes. Chao. Les doy a la recogada y les doy a la recogada. Hola, está. Alimento de bioseguridad. Mi familia y ahí. Ya no nos ha podido. Claramente, la que tiene una velocidad de contagio. Serie de medidas para mejorar la movilidad. Gente que se está muriendo, la mayoría no es por COVID. Desde el inicio de esta situación. Desde el que empezó la pandemia, empezamos toda la lucha para poderla traer. El momento de la pandemia y la condena. El momento de la pandemia. Mi mami entró caminando. Mi mami entró hablando. No, yo nunca me esperaba eso. Y él es un hombre maravilloso.